Listo, vamos entonces a empezar primerito con la parte delantera. La parte delantera, como ustedes pueden ver, ya confeccioné. ¿Listo? Aquí ya está confeccionado y está hecho el tabloncito. Tal como hice este, vamos a hacer al otro lado. ¿Listo? Voy a retirarlo y vamos a hacer este de aquí con ustedes. Ayer habíamos dejado estos alfileres, pero recuerden que los alfileres los pusimos al lado izquierdo. Entonces, vamos a abrir, aquí está la referencia, miren, aquí está y aquí está. Y vamos por el lado, este es el lado izquierdo, ¿no? Que ahorita acabamos de zafar ese lado izquierdo. Este, voy a rayarlo aquí. Este es el lado izquierdo. Y esto es el lado derecho. Pero entonces los tablones no me pueden salir, tiene que salir el lado contrario. Entonces lo abro, coloco hacia adentro y justo donde está rayado, miren, justo donde está rayado, coloco los dos, ahí, que no se me vaya a perder. Esto ahí. Y voy a coser aquí. ¿Listo? A lo que yo voy a coser, ahí, a lo que yo voy a coser, vas a ver partes que están torcidas, ¿sí? No importa porque ella se dobla y ella se acomoda. Aparte de eso, cuando tú estás, cuando tú vas a coser, tú puedes coser de aquí hacia abajo, ¿cuánto? Bueno, si yo quiero que el short le quede justo hasta la cadera, puedes bajar más o menos unos 12 a 11 centímetros. A un adulto tú le puedes bajar lo que tiene el alto de cadera, pero va a quedarle la cadera armadita y lo demás flojo. Pero como es una niña, vuelvo y repito, yo no quiero que le quede armado, le quede flojito, entonces voy a colocarle muy poco. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí es como más para que esta parte quede confeccionada y pueda ponerle la pretina. Miren aquí, y le confeccioné, vamos a ver, de puntita arriba le confeccioné de 5 centímetros. Entonces, coloco de aquí hacia abajo los 5 centímetros. ¿Listo? Y aquí. Y vamos entonces a la máquina, que los dos estén igualitos, miren, la línea y la línea. No traten de acomodarle porque acá se va a desbaratar, no. Tal como ella caiga. ¿Listo? Los dos ahí. Y tal como ella caiga. Acá miren aquí abajo, que esté bien también, miren lo que habíamos rayado ayer, que estén los dos justitos. Porque aquí se puede alterar. ¿Sí? Justito aquí y acá. ¿Listo? Vamos ahora sí a la máquina, si me ayuda Juan Pablo. ¿Cómo está la cámara de la máquina Juan Piz? ¿Sí está bien? Ok. A ver, muéstrame. Espérenme un ratito. No, tranqui, yo te creo. Ok. Ah, ya. Ok. Entonces aquí está la línea. Miren, aquí justo donde rayé los 5 centímetros. Y esto como va a ir a la cintura, les recomiendo coserlo dos veces. Llegas hasta el final, alzas y vuelves a bajar y vuelves a coser. ¿Listo? Donde está la línea. Alzamos y listo. Ok. Luego, vamos nuevamente a la mesa. Y voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan mejor. Voy a que puedan mejor. A ver, ahí. ¿Listo? Cuando ya está aquí en la mitad, yo voy a hacerle una línea en la mitad. ¿Listo? Para no perderme ahorita porque tengo que plancharlo. A ver, abro. ¿Sí? Miren, aquí también. Ustedes pueden hacer así y con la tiza es como que le planchara. Y aquí está la raya de la mitad. Abro. Y aquí, la raya de la mitad va justo en la costura que acabé de hacer. Miren, justamente en la costura. ¿Sí ven? Aquí la costura y aquí. Y ahí voy a pegarle una planchadita. Solamente la parte de arriba. No la de abajo. Ya les voy a explicar por qué abajo no. ¿Listo? Buenos días a las que están recién llegando. Buenos días. Buenos días. Planchamos. Y aquí voy a tomarle con un alfiler. ¿Listo? Aquí. Y acá. ¿Ok? Y ahí sí voy a la parte de acá. Bueno. Supuestamente, supuestamente, esto nos pasa también con las faldas entablonadas. Lo que tiene aquí, que tendría en total seis. Sí, tendría seis en total. Lo que tiene aquí, tiene que tener en la parte de abajo lo mismo. O sea, tomo la línea, pongo la mitad, ¿sí? Donde va la confección, la confección, pongo la mitad y supuestamente lo que tiene arriba tiene que quedar abajo. ¿Eso es verdad, Isabel? Sí es verdad. Pero, ¿qué pasa? Que al utilizar la prenda, ella se va a abrir y dice, miren, miren cómo se hace aquí el tablón. ¿Sí ven? Miren. Se para como mirándoles a ustedes. ¿Sí ven? Y eso pasa también con las faldas entablonadas. Les mira a ustedes. Si a ti te gusta que te quede así, lo dejas. Y si quieres que te quede como este, que por más que utilices aquí abajo no se abra, miren, por más que estire un poquito la cadera no se abra, se hace lo siguiente. Entonces, colocas y lo colocas, lo que tiene arriba no va a tener lo mismo abajo. Vas a abrirle, a darle formita, ¿sí? Abrirle a ella, así, miren, abrirle. Siempre guiándote por la mitad, esta es la mitad, miren, esta es la mitad. Lo voy a rayar para que ustedes no se pierdan, ¿listo? Esta es la mitad. Esta es la mitad, ¿listo? ¿Qué mitad, Isabel? Esta, esta mitad. Sí, esta mitad es esta. Entonces, yo miro que los dos lados se repartan por partes iguales. Si dejo de aquí a acá dos centímetros y dos centímetros, voy a dejar lo mismo. ¿Listo? Y miro ahí. ¿Ok? Yo veo que así está bien. Lo mismo lo dejé acá, miren, dos centímetros abajo y los dos centímetros arriba. Tiene que tener lo mismo. Y de ahí sí plancho. Esto también hago con las faldas entablonadas para que no se les abra y queden bien planchaditas y no se abra. Se ve elegante. Y ya está. Y lo mismo hacemos con la parte de abajo. ¿Listo? Eso es para que los tablones no se abran así como así, sino que ya queden planitas. ¿Listo? Y ya está. Miren aquí. ¿Sí ven? Saco entonces ya. Y miren, por más que estire la parte de aquí arriba, aquí abajo no se va a abrir. Miren, miren, estiro aquí arriba y aquí abajo no se abre. ¿Ven? Quedó súper planito. Entonces ahí queda el tablón bien planchadito y eso te permite que el tablón no se vaya como a pararse. ¿Listo? Lo mismo está al otro lado. Cámara principal, Juanpis. Ok, Carlos dice que va a hacerle el traje también a sus hijos. Qué bueno. Entonces, lo del tablón, ¿entendieron? ¿Ustedes sabían eso? A ver, eso es por ejemplo, se hace lo mismo por ejemplo con las faldas entablonadas escolares. Ustedes han visto aquí unas faldas entablonadas con las que también las tablitas planchaditas abajo y la falda se abre bien bonita. Es por eso, porque los tablones, lo mismo que tienes arriba, no puedes plancharlo abajo. Por ejemplo, las faldas escolares infantiles, cuando es esa tela gruesita como lana, uno se le hilvana todos los tablones, se le echa un poquito de agua con alcohol. Entonces te permite que eso quede sumamente fijo y no tengas que planchar todo el tiempo. ¿Sí? Ah, pero la mayoría no sabía eso, ¿sí? Ay, Dios mío, pensaba que en algún momento yo la había... Ok. No entendí muy bien. Madre mía. Lo que quiero decir, a ver, para la persona que no entendió bien, muéstrame aquí, Juampis, la cámara. Ya, lo que, para la persona que no entendió bien, nosotros dejamos un espacio de 12 centímetros y doblamos así, ¿verdad? Para que quede el tablón. En el papel se ve bonito, ¿sí? Pero en la tela esto se va a pararse así. Entonces, ¿qué haces? Aquí arriba dejas lo mismo, pones aquí lo mismo, ¿ok? Lo mismo que dejaste, lo mismo. Pero al planchar, en vez de colocarle a la mitad, vas a sacarle, mire, en vez de colocarle a la mitad, vas a sacarle un poquito más aquí. Esto de aquí tiene que permanecer, pero este doblado, este doblado aquí abajo, le vas a hacer un poquito como hacia afuera. Así. ¿Sí? Así. Como sacándole así. Y de ahí le planchas. ¿Listo? Para que te permita que quede planchadito en la tela y no se te vaya a parar. ¿Listo? Ok. Bueno, eso era lo que les estaba explicando. Ahora sí, para finalizar la parte de adelante, porque ya casi acabamos. Vamos a pasar over en esta parte de aquí. Over antes de confeccionar. ¿Listo? Entonces, yo me voy a parar, voy a pasar over, ustedes no se muevan. Ya vengo. Voy a pasar over las dos juntas. Ya voy. Gracias, Juan. Entonces, aquí ya pasé over y lo que vamos a confeccionar, lo que yo les decía para que no se haga, ¿se acuerdan que aquí no dejamos costura? ¿Listo? Entonces, vas a coser justo por donde termina el over. Por ahí vas a coser. Y aquí de la curva hacia arriba vas a coser un centímetro lo que habíamos dejado. ¿Listo? Entonces, un centímetro y al filito. Esto lo vamos a coser dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque se sienta la niña y eso tiene el peso. Vamos a la costura aquí. Aquí. Ok. Aquí. Y cosemos. Venga. Y aquí, ya terminada la curva, colocamos el centímetro que habíamos dejado. ¿Listo? Ahí. Y volvemos por donde habíamos cosido. ¿Listo? Justo por donde habíamos cosido. Si ustedes no pasan la costura por donde habíamos cosido, les va a quedar, la costura no les va a quedar bien plana. Vuelvo y repito. Acá, Juanpis. Si ustedes no cosen, ustedes no pasan la costura, por ejemplo, cosen y no pasan por ahí mismo la segunda costura, puede quedarte la costura mal hecha. ¿Listo? ¿Cómo se llama la tela? Esta tela que estamos utilizando es una dacrón. Perdón, una popelina. ¿Listo? Planchamos. Bien planchadito. ¿Listo? Y vamos entonces, miren que parece una faldita. ¿Sí ven? Miren. Parece una faldita. Entonces ya voy a agrandar la cámara porque como ya se está haciendo grande la esta. ¿Sí? Miren, parece ya una faldita. ¿Sí ven? Ahora sí. Miren. Siempre ustedes tienen que ver que la cintura tenga en forma de una sonrisa. ¿Sí ven? Es una sonrisa. Pongo la regla y pongo una sonrisa. Entonces voy a traer la tela. No me quedó mucho porque realmente había poquita tela. Y voy a hacerle entonces la pretina. La pretina también hay que hacerlo en forma de sonrisa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces dobla la mitad. Dobla aquí. ¿Listo? Ahí. Y aquí tienes que ir al lado que estira. ¿Sí? Miren. El lado que estira. El lado que estira tiene que ir a los lados. ¿Sí? Miren. El lado que estira. No lo vayan a poner al lado contrario. Porque como va con elástico y no va con cierre, entonces necesitamos que tenga longación. Aquí voy a unir. Espérenme un ratito. Voy a unir aquí para que ustedes con... Y me quede esto justamente en la mitad. Ya. Listo. Aquí está la mitad. Aquí está la costura. Y voy a poner aquí justamente la costura que acabé de hacer. Lo voy a colocar aquí. Aquí. Y acá. Y tengo que darle... Miren. Voy por aquí por el filo. Y aquí arriba me separo. Y le doy una formita más de sonrisa. ¿Sí ven? Aquí está el pantalón. Miren aquí. Aquí está el pantalón. Pero aún así yo le subí un poquito para darle una forma más de sonrisa. ¿Listo? Separo. Y corto. Corto los costados. Y voy a dejarle. Voy a hacerle de unos 4 centímetros. O sea que... Déjenme ver. 4, 6... Voy a hacerle más pequeñito. Vamos a hacerle... Sí. De 4 centímetros. Está bien. Hagámosle de 4 centímetros. Y le vamos a dejar entonces 6 y medio con costura y todo. Y cortamos. No le vamos a poner pelón porque como el pantaloncito lleva elástico y necesitamos que tenga alongación. Entonces no necesita. Y ahí está la cintura. ¿Ves? Tiene que tener en forma de sonrisa. ¿Listo? Entonces esto le vamos a colocar justamente aquí. ¿Cómo le colocamos? Hacemos de aquí. Colocamos izquierdo, derecho. Izquierdo. El izquierdo aquí y el derecho abajo. Y de ahí vamos a pasarle una costura. Vamos a pasar la costura. Juanpis, ¿me ayudas a la máquina, por favor? Listo. Ténmelo ahí un ratito mientras yo aquí le pongo un alfiler. Que no se me vaya a mover. Bueno, chicas. ¿Hasta ahora está todo claro como el agua? ¿O necesitan alguna otra explicación? Está todo clarito, clarito como el agua. Listo. Vamos entonces a coser. Ya les dije por la parte izquierda. Cosemos al ancho de nuestro presatela. Todo igualito. ¿Listo? Cosemos. Recuerden, todo, no se estira ninguno de los dos. ¿Listo? Ninguno de los dos. Si quieres estirar uno, pues que sea la pretina. Pero no, para que no te vaya a salir arrugado ninguno de los dos. ¿Listo? Y vamos luego a pasar una costura. Miren, abrimos aquí. Yo sé que todo está rojo. Acá está el pantalón y acá está la pretina. Voy a pasar la costura al lado del short. Y voy a pasar una costura justo aquí, miren. ¿Se ve ahí, Juampis? Miren, justo aquí cosino, ¿cierto? Voy a coser aquí la costura mirando hacia el pantalón. Voy a pasar una costura y a esto se le llama pespunte. ¿Volvió o no? ¿Será que...? ¿Ya? Ponme la principal. Se cayó un poco la conexión. El internet ha estado como raro. Si el internet... No se preocupen, igual no pasó nada. ¿Listo? No he cosido nada todavía. Gracias, Juampis. Vamos acá a la cámara. Entonces, miren, aquí está la parte derecha. Y la parte de lo que acabamos de coser ahorita. Doblamos. Ponemos un alfiler en la parte de arriba. Y ponemos otro alfilercito en esta parte de acá. Casi al último. Luego también voy al otro lado. Y también le pongo un alfiler. ¿Listo? Para que todo me quede bien bonito. ¿Vale? Si puedes ponerle bolsillos, puedes ponerle bolsillos también. ¿Listo? Ok. Listo. Ya está. Entonces ahí le voy a planchar. ¿Listo? Le plancho. Plancho ahí. ¿Listo? ¿Listo? Y ya está. Y ahora sí, para que me salga bien rectita la pretina, de este filo hacia adentro, voy a colocar 4 centímetros. Miren en la parte de atrás, como se ve bien bonito, y esa es la parte de adelante. Entonces voy a colocarle 4 centímetros. ¿Listo? 4 centímetros, para que me salga todo bien bonito. Me salga súper pulido la costura. ¿Listo? Mire, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, ahorita, en este momento, lo que voy a hacer es doblar donde rayé y voy a pasarle una costura justo donde voy doblando. ¿Listo? Vamos entonces, Juanpi, si me ayudas directamente a la máquina. Se cayó la cámara, ¿ahí está bien? ¿Ahí? Ok, vamos entonces a coser justo donde rayamos. ¿Listo? Esto nos va a dar una confección muy pulida. Lo hacemos. Seguimos cosiendo. Eso. Por donde hemos, no se olvidarán, por donde nosotros hemos marcado con nuestra tiza. Listo. Listo. Gracias, Juanpi. Vamos a la mesa. Ok. Vamos aquí a la mesa. Saco los alfileres. Y plancho. Plancho por el lado izquierdo para que no se me vaya a brillar. Le echo agüita. Y con esto he terminado la parte delantera. ¿Listo? Aquí, si ven estos sobrantes, vamos a darle un poquito ahí de forma. Cortamos lo que sobra de pretina. Acá también. Listo. Ya está. Miren. Ya está de bonita. ¿Sí ven? Miren cómo queda de bonita. ¿Qué les parece? Miren. Cerco la cámara. ¿Sí? Y sigue manteniendo la forma de sonrisa. Miren. Siempre tiene que dar esa forma. ¿Listo? Si tu pantalón está así, estamos mal. Ella siempre tiene que tener la forma de sonrisa. ¿Listo? Para que tú digas que le va a quedar perfecto. Ok. Cámara principal, Juanpis. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Ah? Ya. ¿Se puede confeccionar uno en talla grande? Es lo mismo. Lo mismo, nada más que las medidas son más grandes, los espacios son más grandes, las medidas son más grandes. ¿Qué es lo mismo? El proceso de confección, el mismo orden de confección, la misma planchada, el mismo patronaje. ¿Listo? Ok. Me encanta. Me encanta. Bueno. Y por último, Juanpis, si me ayudas ya aquí a la mesa. ¿Listo? Y por último, tengo aquí unos lacitos, miren, unos cuadraditos, que le voy a hacer así, como que fueran unos lacitos, y les voy a poner justo aquí. Ya ves, ustedes lo colocan allá en casa. Yo lo voy a poner aquí con un alfiler. ¿Listo? Y quedaría en un lacito, igualmente el otro lacito, por favor que los lacitos sean del mismo tamaño. Y colocamos ya como para finalizar la parte delantera. ¿Listo? Ya vamos con la parte de atrás. Se lo estoy poniendo aquí con alfileres. ¿Listo? Miren, aquí están los lacitos. ¿Ya? Ok, vamos entonces con la parte de atrás. Porque me puedo quedar admirando la prenda, pero todavía falta. Vamos con la parte de atrás. La parte de atrás, supuestamente, hemos dejado 4 centímetros para resorte. Miren, si yo coloco la parte de atrás con la parte delantera, miren que es sumamente más grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya le he pasado over, ustedes también le pasan over. Y vamos a coser tal cual hicimos la parte de adelante. Al finalizar casi al tope de la over, donde termina la over, y de la curva hacia arriba, sacamos el 1 centímetro que habíamos dejado de costurar. Vamos entonces a la máquina, Juanpis. Entonces, aquí está. Hacemos hasta arriba. Luego, hacemos el segundo, la segunda costura, por ahí mismo. Miren que siempre al finalizar, se acorta más la costura. ¿Listo? Hágalo en popelina, que eso les va a ayudar mucho para la confección, que es fácil para manejar. Listo, gracias Juan Pablo. Ahora, vamos a traer cuánto tenía, para las personas que me decían, ¿por qué no lo divides de 1 para 4? Ya les digo. Miren, aquí la cintura tenía 58 contorno entero, y la mitad sería 29. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que tener 29, este de aquí. Con resorte y todo, pero ella, imagínense, ella tiene más, porque 29 es el, mire, ella tiene más, 29 es por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? 29, ¿no? 29 de la medida, ¿se acuerda? Entonces, coloco, para que ustedes puedan mirar desde arriba, coloco una línea grande. ¿Se nota ahí, Juan Piz, lo que rayé? Sí, las dos. Y acá 29. De aquí a acá tiene 29. Entonces, dicen, dicen, que el elástico siempre se pone la mitad, y que se va a estirar. Dicen, yo la verdad no lo aconsejo, porque los elásticos en diferentes países son diferentes, puede ser muy tieso, no tiene toda la elongación, no todos los elásticos vienen de la misma empresa. Entonces, yo, ¿qué es siempre lo que yo recomiendo? A veces yo digo, tomen la medida y menoren 4 centímetros. Pero, ¿qué pasa? Que hay otros elásticos, como el que yo tengo, que tiene muchísima elongación. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo que vas a hacer es colocar el elástico, más o menos le pasas lo que es de costura a un centímetro, y vas a estirar, que tú veas que estés estirando, no mucho, pero que no le va a quedar apretado, pero que tampoco le va a quedar tan flojo. Entonces, tú sientes aquí, ¿sí? Y yo veo que esto es lo que puede, miren, lo que puede servir. ¿Sí ven? No estoy estirando mucho. ¿Listo? Aquí. Entonces, yo voy a cortarlo, más un centímetro de costura. ¿Listo? Y miren, ahí me va a dar los 29 centímetros. ¿Sí ven? Ok. Entonces, voy a traer y voy a señalar la mitad del elástico. Aquí. Recuerden que el elástico tiene la misma medida que habíamos dejado en el pantalón, que era 4 centímetros. ¿Se acuerdan? Nosotros en la tela dejamos 4 centímetros para el elástico. Eso es lo que estamos haciendo aquí. La pretina de la parte delantera no es de la cintura hacia arriba. No. Pusimos la pretina de la cintura hacia abajo. Y le pusimos sobre, para que no te vayas a equivocar mucho. ¿Listo? Entonces, si tú le pones pretina hacia arriba, el de atrás te va a quedarte corto. ¿Sí? Como nosotros pusimos de pretina hacia abajo, el resorte también tiene que ser aquí, de la pretina hacia abajo, doblando. ¿Listo? Entonces, colocamos aquí la mitad. Miren, la mitad. Voy a colocar justamente ahí la mitad. Déjenme enrayarlo. Voy a colocar la mitad y ahí voy a poner un alfiler. ¿Listo? Y me voy directamente a la máquina. Vamos a la máquina. En la máquina, para que ustedes no se estresen con el elástico, voy a ir en esta parte de aquí y le voy a coser. ¿Listo? Como que estuviera cosiéndole la costura aquí, justamente aquí, hacia arriba. ¿Listo? Puedes poner zigzag si quieres. Llegamos arriba. Así. Alzamos y estiramos. Donde tiene esto, miren, donde tiene hasta la mitad. Entonces, hago y estiro. ¿Qué voy a coser? Que la tela no se me va a ir adentro. Preferible que esté medio centímetro más afuera. ¿Listo? Preferible. Así. ¿Listo? Preferible medio centímetro más afuera. Preferible. No digo que le vayas a dejar un centímetro. No, solo es un poquito más afuera. Y vas pasándole una costura. Puede ser largo, largo. ¿Listo? Yo sé que hay otras formas de coser. Yo lo sé. Pero estamos en un mundo de principiantes. Estamos tratándote de ayudar. ¿Listo? Miren, medio centímetro hacia afuera. Te haga fácil coser el elástico. Porque a veces el elástico a uno le hace hasta llorar. ¿Listo? Miren, siempre medio centímetro más afuera. ¿Listo? Llegamos. Llegamos a la punta. Alzamos y confeccionamos esta parte de aquí. ¿Listo? Y ya está. No lo rematen porque no necesitamos rematar. Yo sé que a nivel de fábrica esto es una pasadera de tiempo. Estamos aprendiendo apenas a coser. ¿Listo? Juanpis, ¿me ayudas aquí? ¿Listo? Miren cómo quedó. ¿Vale? Miren. Entonces, ahora sí. Voy a estirar y por aquí voy a pasarle over. ¿Listo? Y aquí es facilísimo pasar over. Entonces yo voy a pasarle over. No se muevan que ya vengo. Ahí ya paso over, se me hace fácil. Tranquís que ya voy. Sí, cada vez que se pasa over, es prohibido. Prohibido de los prohibidos que corten el elástico, ¿vale? Porque si no el elástico se lastima. Es prohibido que se corte el elástico. Miren. Ella pasó over por el izquierdo y el derecho. ¿Ven? Ok. ¿Qué hacemos ahora, Isabel? Bueno. Entonces, vamos a traer esta parte. Y donde está el elástico, ¿sí ven? Justamente donde está el elástico. Justamente aquí. Vamos a coser así. Miren. Justamente donde termine el elástico. ¿Listo? Miren. La parte de aquí. Voy a acercarme. Justo donde está ahí el elástico. Coloco la parte delantera. Y lo doblo. ¿Listo? Ahí voy a poner un alfiler. Y voy a coser a un centímetro hacia abajo. ¿Listo? Y la parte de acá queda así. ¿Ok? Miren que terminan los dos igualitos. ¿Sí ven? Ok. Entonces, vamos a coser. Me acompañan ustedes a la máquina. Y cosemos. Ok. Listo. Al ancho de tu presa tela. Ya está. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Lo mismo al otro lado. Ya les voy a indicar. Pongo aquí justo donde está el elástico. Justo aquí. Y doblo. Juanpis, ¿tenemos preguntas? ¿Cuándo no tenemos over? Cuando no tienen over, ustedes le pueden pasar zigzag. Justamente yo subí un reel anteayer. ¿Cómo hacer si no tienes over? ¿Cómo le doblas la telita en la parte de abajo? Para que lo hagas por zigzag. ¿Listo? Y si no tienes máquina, recuerden que en mis cursos, en este caso también la de la infantil, tiene cómo coser a mano. ¿Listo? Remato y ya está. ¿Listo? Juanpis, ¿me ayudas aquí a la cámara principal? Entonces aquí lo que hago es... Ah, no, ahí está. Entonces lo que hago es sacarlo y queda oculto, miren, queda oculto la costura. Y ya queda la parte delantera y la parte de atrás. Miren cómo queda bonita aquí la costura cubierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasarle over aquí a los costados. Antes de pasarle over, también me gustaría cerrar la parte del tiro. ¿Sí? Este es la parte de atrás del tiro y esta es la parte delante. Estas son las piernas. ¿Listo? Entonces voy a coser así, de esta manera. ¿Listo? Coso así. Los dos y los dos. Siempre que me queden el tiro, las costuras de los dos tiros juntos. Si no sabes cómo realizarlo, entonces empieza de la mitad hacia afuera y de la mitad hacia afuera o hacia abajo. ¿Listo? Entonces vamos una vez a coser para pasarle over. Igualmente, al ancho de tu fresatela, cosemos. Cosemos, mirarán las costuras que miren al mismo lado. No me quiso coser aquí, espérenme un ratito. Me quiso coser mal aquí. Ok, ahí sí. Vamos a empezar a coser otra vez desde abajo. Y cosemos. ¿Listo? También, este porque es pantalón no amerita, o sea, porque es falda pantalón no amerita pasarle dos costuras. Pero ustedes lo pueden pasar. ¿Listo? Vamos a la mesa mientras yo paso over a los costados. ¿Listo? Me esperan un ratito que voy a pasar over a los costados. Si no tienes over, recuerden ver el reel. Aquí también hay el tool. Donde les enseño la costura. ¿Listo? Ok. Ya casi acabo aquí. Aquí. Listo. Gracias, Juanpis. ¿Me ayudas aquí? Ok. Ya entonces está cosido. Ay, no pasé over en la mitad. En el tiro. Ya. Ya pasé over en el tiro para que ustedes estén tranquilas. ¿Y dónde está Isabel? No la vemos. Bueno, entonces ya pasé aquí en el tiro y también aquí en los costados. Entonces damos la vuelta y nos queda de esta manera. ¿Listo? Aquí. Ahora sí. Voy a acercar la cámara. Y aquí, miren, justamente aquí. Justo donde está la mitad. Doblo. Siento que esté aquí el elástico y aquí voy a poner un alfiler. Josías, hágame el favor. Entonces, ahora sí voy a coser, ¿sí? Voy a estirar. Ustedes ven aquí. Voy a estirar y voy a coser por el filito. ¿Listo? ¿Por qué coges la mitad para que el elástico no se te vaya a torcer? Vamos a coser por el filito y terminamos al otro lado. De esta manera. ¿Listo? Y con esto ya estaríamos terminando la cintura. ¿Vale? Ahorita que hagamos eso, una vez que estamos en la máquina, una vez que estamos en la máquina, en la parte de abajo de la bota también le vamos a subir. ¿Se acuerdan que dejamos tres? Los vamos a doblar. Y doblamos así y le hacemos un filito. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas las vamos a hacer. El remate de la cintura de la parte de atrás del elástico y también el de aquí. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces. ¿Me ayudas, Juanpiz, aquí, por favor? ¿Listo? Vamos aquí. Que me lo feo que no me gusta. Eso ya hice. Vamos aquí al filito. Rematamos. Y jalamos. ¿Listo? Siempre estira hacia abajo la tela para que sientas aquí el elástico, que no te vaya a quedar esto enclobado. ¿Listo? Ahí estira para que sientes el elástico. Y cosemos por el filo. ¿Listo? Miren, bajen y aquí sientan el elástico. Recuerden que hay otras maneras de enresortarlo. Estoy dando una de las fáciles. ¿Listo? De pronto un poquito largo, pero más fácil. Que te salga todo bien enresortado por partes iguales. ¿Qué es lo más importante? Partes iguales. Esto para que se vea de buena calidad. Seguimos. Igualmente jalo. Siento aquí que esté el elástico justamente al filo. ¿Sí? Y sigo cosiendo. ¿Listo? Sigo cosiendo. Hasta llegar al filo. Listo. Corto. Y les muestro. Miren aquí. ¿Se ve, Juanpis? ¿Se ve? Miren. Por partes iguales se ve todo. Y miren, todo se ve del mismo nivel el resultado. ¿Sí ven? Se ve bonito. Miren que aquí nada se ve englobado. ¿Sí ven? Miren cómo se ve bonito. ¿Listo? Y la parte izquierda también nos queda así. Bonito. Miren. Miren aquí. ¿Sí ven? Miren qué bonito que se ve. ¿Vale? Así les va a quedar una costura profesional. Vamos entonces a hacer ya el filo el de abajo. El filo de abajo del short. Y vamos a colocarlo. ¿Listo? Colocamos ahí. Esto va a ser un filito grueso y voy a bajar el volumen porque está pasada una publicidad. ¿Listo? ¿Listo? Se me arrullaron con el sonido de la máquina, muchachas. ¿Ah? Ustedes se me están durmiendo como es día sábado, están en camita, se me están arrullando ustedes. Se me arrullen. Miren que ya en un ratito lo acabamos. Ya aquí solamente falta planchar. Y listo. ¿Se me arrullaron? ¿Se me quedaron dormidas o dónde se me quedaron? A ver. ¿Ah? ¿Dónde se me quedaron, señoritas? Vamos a hacer el filito al otro lado también. Oh, perdón, la cámara lo moví. El filito aquí. ¿Qué dicen, Juanpis? Comentarios. Dime alguna pregunta. Sí, ¿están atentas? Ah, bueno. Me acuerdo que yo sí me arrullaba. Con las máquinas de mis tías, me levantaba a la madrugada, tenía una gallina negra, la colocaba, la abrazaba y me quedaba dormida con ellas. A las seis de la mañana, cinco de la mañana me levantaba porque ellas cocían, tenían bastante trabajo y cocían para una fábrica cuando recién empezaron a confeccionar. Y yo me arrullaba escuchando las máquinas abrazando a mi gallina. Y lo bueno de eso es que me aprendía ahí con ellas a zafar y todo eso. Yo tendría de pronto, de pronto, todavía ahí unos seis añitos, ocho añitos. Ocho yo creo que tendría, seis no, ocho yo creo. Porque a coser aprendí a mis nueve años y medio, pero a los ocho fue cuando mis tías ya empezaron como a trabajar para una empresa de camisas. Una empresa de camisas de alta costura, entonces ellas aprendieron a coser bien. Bueno, chicas, ahora sí, ya está. Vamos a traer esto y vamos a traer esto de aquí, que nos permite coser como las partes más angostas de la costura. ¿Listo? Entonces voy a dar la vuelta al short. Miren cómo se ve en la parte de atrás, se ve bien bonita la parte de atrás. Miren. ¿Sí ven? Miren cómo se ve bonito el short. Parece una faldita. ¿Sí o qué? Miren, miren cómo se ve ese resorte, bien elegante. Y la parte de adelante, miren. ¿Sí o qué que se ve bonita? Parece una faldita. Miren. ¿Listo? Entonces vamos a planchar lo que son los lados. Coloco aquí mi planchador. También, si ustedes tienen la maestría o algún curso, incluso ahorita en el infantil, está esta almohadita. ¿Listo? Para que ustedes lo hagan, que sirve bastante. ¿Listo? Planchamos los costados. Vamos a planchar también todo lo que son los filitos de abajo. Que nos quede bien planchadito. Aquí. ¿Listo? Miren. Bien bonito. Aquí la pierna también. Qué pena que María Alejandra no viva cerca, viva lejos. Pero a las niñas cuando son así les queda, sí o sí les va a quedar bien. Porque son rectos, perdón, porque son flojos los, el short tipo falda y todo está bien holgadito. ¿Listo? Ese es el primero. Planchemos el segundo lado. Les leo mientras plancho. A ver qué me dicen. Exitosa jornada. ¿Qué más? ¿Cómo? No entiendo nada de la parte del elástico. Me confundí. Tienes que verlo despacio. ¿Listo? Ve despacio. Yo sé que si eres primera, primera vez te vas a confundir. Ve despacito. Y te recomiendo que hagas el elástico con un retazo. Y haz el paso a paso de lo que yo voy haciendo para que puedas entender. ¿Listo? Ya como a veces con la prenda o con las piezas o con un retazo en mano uno se va entendiendo un poquito más. ¿Listo? Mira, estoy planchando el filito y ya está. Para finalizar, dale el toque nuevamente al tablón. Lo doblo. Hecho agüita y plancho. Tabloncito. ¿Listo? Igualmente al otro lado. Voy nuevamente a la mitad. Doblo. Aquí. Hecho agua. Y plancho. ¿Listo? Ok. Ahora sí. Aquí está. Les presento al short. ¿Falda short o short pantalón? ¿Cómo es? ¿Falda short? ¿Falda pantalón? Y ya está. ¿Listo? Miren. ¿Listo? Y aquí están las piernitas, que es lo que te permite ver como más faldita. Y la parte de atrás con el elástico, como debe de ser. ¿Sí? Miren. Ahora sí. ¿Cómo sé si le queda a la niña? Bueno. Vamos entonces a medir primero con nuestras medidas. ¿Listo? Vamos ahí. ¿Sí ven ahí? Dice cintura veintinueve. Aquí tiene que tener menos. Miren. Tiene veintidós por el elástico. Esto veintitrés tiene. Pero si estira el elástico, le da veintinueve y flojito. Porque si estirara todito le queda hasta treinta y cuatro. ¿Listo? Pero estirándole adecuadamente tiene veintinueve. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Vamos la cadera. Ponemos aquí el alto de cadera. ¿Dónde está el alto de cadera? Doce. Alto de cadera doce. Aquí doce. Y la cadera debe quedarle flojo. No puede tener esta medida treinta y siete. Tiene que quedarle flojo. Y vemos que tiene... ¡Uf! Tiene hasta cuarenta y tres centímetros tiene. Imagínense. ¿Listo? Nunca puede quedar justo porque ella tiene tablón y tiene elástico. Entonces sí o sí le va a quedar esto a la niña. ¿Sí le entra? Sí, sí le entra. ¿Por qué? Porque ella tiene estira y sí le va a entrar por las caderas. ¿Listo? No le pongo a Ezequiel porque esto es de niña, si no le pusiera. Pero mirando yo a los ojos como es la niña, eso le va a quedar hasta... Créanme que esto le va a quedar incluso de pronto hasta... De pronto, de pronto a la niña, de pronto le meta un poquito más la cintura. Porque es muy, muy delgadita. Tengo las medidas de ella, pero no me confío. Porque estas medidas le tomé como hace rato, como hace... ¿qué? A comienzos del año le tomé. Y ahorita ya ha crecido más y está más delgadita. En vez de encordar está un poquito más delgadita. ¿Listo? Miren, ya está. ¿Ok? Miren, aquí está. Lo que yo quiero que ustedes vean es el terminado, que es lo más importante para que ustedes no tengan miedo a cobrar. ¿Listo? Miren. ¿Sí ven? Miren, miren la parte interna que se ve bonita. La parte de adelante. ¿Sí? Miren los tabloncitos. Miren aquí los tabloncitos. ¿Listo? Y el otro tabloncito. ¿Ok? ¿Listo? Y como siempre les digo, miren, forma siempre de sonrisa. ¿Listo? Miren, siempre en forma de sonrisa. La parte de delante siempre tiene que estar más bajada y la parte de atrás alzar más por la cola. ¿Listo? Pampis principal. Y ya está. Miren qué bonita. ¿Sí ven? Miren. Bonita, ¿verdad? Me encantó, me encantó, me encantó. Súper, súper bien. La confección es fácil, chicas. Miren. ¿Ok? Recuerden que el asito, yo lo puse aquí con alfilercito, pero ustedes ya lo hacen allá, el acabado. Ojalá que María le... Ah, el lunes, el lunes festivo. Voy a ver si ella viene y le pongo y le tomo fotitos. ¿Listo? 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 Gracias. Gracias. Gracias.